En estos últimos 15 días estuvimos haciendo todo lo que es remodelaciones del club. Bueno, se remodeló todo lo que es el frente, todo lo que es la parte de buffet, se hizo la cancha nueva prácticamente, como ustedes pueden apreciar, porque hoy el club cuenta con alrededor de 250 deportistas, de los cuales tendrían que tener unas instalaciones acorde a sus exigencias. Y bueno, la campaña de la comisión directiva, con la ayuda de la comisión gremial interna del Banco de Santa Fe, de la bancaria, de la Mutual 13 de Abril, de la Mutual de Empleados del Banco de Santa Fe, entre todos pudimos hacer un aporte como para que las instalaciones queden así como ustedes la están viendo. Hoy en día tenemos una tira completa de fútbol de salón, tenemos aproximadamente 50 chicas patinando acá, volei femenino, fútbol femenino, una disciplina nueva que es kundo, que es un arte marcial japonés, que es bastante innovadora para nosotros. Y bueno, tratando de seguir sumando esas actividades como para ir generando más socios en el club. Y mirá, la historia del club hoy tiene una historia muy rica, si bien en la época de la dictadura militar, este club socialmente fue un pilar en el barrio, tanto en el barrio como en la actividad política gremial de nuestra ciudad. Y desde esos inicios el compromiso social siempre está latente en nosotros, ayudar al prójimo, ayudar al barrio. Si bien este es un club de los empleados del Banco de Santa Fe, la iniciativa nuestra siempre fue ayudar al barrio en lo que más podamos. Generalmente la pasión que nos une a todos nosotros, lo que formamos hoy la comisión directiva, es el deporte. Es que todos los chicos que sean cada vez más los que practiquen deporte, porque para nosotros el club es una rueda de auxilio para los chicos del barrio, para que no estén en la calle, para que no se dediquen a algún tipo de adicción y demás. Entonces por eso es fundamental generar cada vez más actividades para que los chicos del barrio sigan reuniéndose en los clubes. Mirá, nosotros acá desde la mañana hasta las 10 de la noche tenemos un personal dedicado a captar todas las inquietudes de todos los vecinos, de todos los compañeros bancarios, de todo lo que quieran hacer actividades, los cuales ahí se le informa cuáles son las normativas del club, el código de convivencia que es normal en cualquier institución y de ahí en adelante se integran a los distintos grupos que nosotros hoy tenemos.